Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los beneficios y de las propiedades nutricionales de la cale, que habitualmente se le denomina superalimento. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un superalimento, la col cale o la col rizada. Ya sabéis que no me gusta mucho el tema de la palabra superalimento por la connotación que tiene, que se le da mucho en prensa, ya que nos quieren vender muchos ingredientes, la mayoría de las veces carísimos, como si fuesen superalimentos, como si fuesen la panacea y nos sirviesen para todo. Y sin embargo tenemos muchos ingredientes, como puede ser la col cale o la col rizada, de uso habitual, con un precio bastante económico y que son verdaderos superalimentos. Si los entendemos, como yo os lo suelo decir, son alimentos que en muy pequeña cantidad que nosotros consumamos, vamos a conseguir muchos beneficios. Entonces de esa forma, introduciéndolos en nuestra alimentación habitual, este tipo de ingredientes que podemos considerar, los vamos a decir entre comillas, superalimentos, bueno pues introduciéndolos en nuestra alimentación habitual, nosotros vamos a conseguir muchos beneficios porque tienen sustancias que son muy beneficiosas para nuestro organismo, pero no nos va a afectar tanto al bolsillo como si hacemos tanto caso al tema de publicidad y de marketing de los superalimentos, que por supuesto no niego que sean alimentos buenísimos, pero no son imprescindibles. Bueno, ¿y qué tiene de especial la cale para ser tan interesante y para ser llamada superalimento? Bueno, ya sabéis que pertenece a la familia de las brásicas, que es la misma familia de las coles, pues el repollo, la col, el brecon, la col y flor, las coles de Bruselas, bueno, esa familia, sabéis que hay numerosos estudios que van demostrando poco a poco que su composición, sus nutrientes, bueno, benefician en la prevención del cáncer que además tiene muchísimas sustancias bioactivas, de esas con nombres muy raros que no os voy a nombrar, si os interesan un día pues podemos hacer un vídeo y hablar también en detenimiento de las sustancias bioactivas, bueno pues contienen muchísimas y muchísimos antioxidantes, pero es que además la col cale y por esto se le está llamando superalimento, tiene una concentración de vitaminas y minerales muy superior a cualquier otro alimento. La col cale tiene una cantidad de vitamina K aproximadamente del 700% de la cantidad diaria recomendada, la vitamina K es un anticoagulante buenísimo y además favorece los procesos neurológicos, participa en procesos neurológicos, también contiene un 200% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, que ya sabéis que siempre insisto muchísimo en la vitamina C porque es una vitamina esencial que no se produce en el organismo, la tenemos que consumir siempre a través de la dieta y tampoco se acumula, con lo cual la tenemos que consumir de manera habitual. También tiene una cantidad elevadísima de betacarotenos y de vitamina A, aunque la veamos verde, ya sabéis que las verduras de hoja verde contienen muchísimos betacarotenos y esto nos favorece la salud de nuestra vista, mucosas, de la piel, bueno, tiene muchísimos beneficios. Y es que además, si pasamos a los minerales, tienen una cantidad altísima de calcio y de hierro y muy baja de oxalatos. ¿Qué son los oxalatos? Esa famosa palabra que oímos muchas veces, los antinutrientes. Bueno, pues los oxalatos son lo que impide la absorción del calcio y del hierro, sobre todo del calcio. ¿Y qué pasa? Pues que la cale tiene muy poquitos oxalatos, con lo cual favorece, o sea, estamos no impidiendo la absorción de ese calcio que contiene la cale, que contiene más cantidad que la leche. O sea, que podría ser un alimento muy interesante también, por ejemplo, en dietas veganas, que no utilizan alimentos lácteos. También es una fuente buenísima, os podéis imaginar, como todo este tipo de verduras, de fibra. Un consejo, si la compráis así cortada, como la tengo yo aquí, que es la forma más fácil, por lo menos donde yo vivo, bueno, tenéis que ir buscando los tallos y eliminarlos, porque ya os digo que contiene tanta fibra que esto no hay quien se lo coma, ni triturado, ni cocido, ni de ninguna de las maneras. Podéis ver también varios vídeos en el canal, entre ellos os voy a destacar uno, porque a mí me encanta, me parece riquísimo, que son los chips de cale. Lo dejo aquí enlazado, es una forma además de que podéis introducir a los niños en el consumo del cale. Bueno, y también hay una cosa que no puedo dejar de deciros, la cale tiene una contraindicación importante, pero solo para ciertas personas, y es para aquellas personas que tengan problemas de coagulación, que estén tomando medicación anticoagulante. La cantidad de vitamina K que contiene, como os he dicho, es importantísima y puede, bueno, no puede, va a interferir probablemente con la medicación, con lo cual debéis avisar a vuestro médico si vais a consumir cale, y si no, como os digo, no la consumáis porque interferirá con vuestra medicación. Así que tener mucha precaución. También sabéis que las coles en general son bociógenas cuando se consumen en crudo, y para esas personas que tienen problemas de tiroides, os recomiendo que la consumáis cocinada, que no la consumáis en crudo, y así vais a evitar cualquier tipo de problema. Así que ya veis que por muy superalimento que le llamemos, también puede tener sus contraindicaciones, y en ese caso pues hay que informarse de la concentración de nutrientes, que para mayoría la gente puede ser buena, hay ciertas personas para las que no puede ser tan buena, y no podemos vender este tipo de alimentos o querer vendérselo a toda la población, porque puede causar también ciertos problemas. Espero que os sirva de muchísima ayuda este tipo de vídeos, en el que os hablo específicamente de un ingrediente en concreto. Si tenéis algún ingrediente el que me queráis preguntar, podéis hacer en la cajita de comentarios, y si le añadís el hashtag QASimpleBlending, pues me sirve para poder hacer un vídeo también con mi respuesta, y así nos sirve la información para todos. Espero por supuesto que estéis ya suscritos al canal, y si no, pincharle el botón y la campanita para saber la hora de publicación de todos los vídeos a lo largo de la semana. Os recuerdo que no tengo solo vídeos de recetas, sino muchos otros vídeos que también van publicados a otras horas, y que bueno, así YouTube os recuerda la hora de publicación. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter, y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!